Sí, bueno, la primera cosa que me viene es una felicidad muy grande de volver a mi club, a mi casa, como digo. Así que estoy muy contento y, bueno, ya desde hoy ponerme a disposición del técnico y a la par de mis compañeros. No quiero poner, o sea, un día o dos días, no quiero poner fecha. O sea, sí, lo que quiero hacer es que cuando esté 100% para ayudar a mis compañeros voy a estar. Así que voy a esforzarme el doble, tratar de entrenar todo lo más que pueda para ponerme así lo más rápido posible, pero sin apurarme, pero sí con muchas ganas y, bueno, ya empezar una nueva etapa del día de hoy.